Intro Hola muy buenas y bienvenidos a STHGamerToy Y hoy les traigo Starfield Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal Suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch y Youtube todos los días Y dicho esto chicas chicos, vamos a dar caña a ver que nos encontramos hoy Alio Aquí estamos un día más Sí señores, acabo de entrar ahora mismo Sí, estoy en la logia chicos Antes de continuar con la misión principal os quiero mostrar una cosa Ya sabéis que yo fuera de juego Fuera de vídeo, sigo jugando, sigo haciendo algunas cosillas para ir avanzando Y bueno, para darle un poquitín más de vidilla al juego Porque si tenéis que tragaros la cantidad inmensa de horas que tengo que echarle al juego Lo flipáis, lo digo muy en serio Un momentito Estoy en 137 kilos Muy bien 137 kilos Qué barbaridad Vale, tengo dos puntos de habilidad para gastar No tenemos eso la última vez porque yo he subido un poquito más, ¿vale? Lo que os quiero mostrar es lo siguiente Vamos a despegar directamente porque no tengo peso para que me vayan a decir que no Tal cual Y es que os quiero mostrar un pequeño entramado que he hecho, ¿vale? Mirad Tengo aquí en Kurt, tengo un sistema para poder sacar del planeta aluminio Y no sé si también sacaba el helio Y luego tengo en este otro para poder sacar el no sé qué ¿No era aquí? No, era aquí Para poder sacar un montón, pero que un montón de materiales Podríamos ir a ver a cada uno de ellos para que veáis que sí, que he hecho efectivamente una base Vamos a hacer, de hecho, una visitita Mirad, aquí tengo, por ejemplo, preparado uno que tiene helio más agua más helio 3 O sea que este está recibiendo helio 3 o lo produzque O lo produce, lo produzco Tenemos aquí uno en el que dice que tiene uranio y vanadio Pero no tiene helio 3, con lo cual este lo va a transmitir a otro sitio Básicamente tendríamos que irnos a algún sitio en concreto Creo que el que ponga directamente... Un momento, a ver si lo encontramos por aquí Aquí tenemos uno menos helio Creo que este, que es el que tiene más helio 3 Es el que lo está haciendo todo He creado diferentes bases en un mismo planeta de forma que cojo diferentes materiales No consigo encontrar un sitio que lo abarque todo Es imposible porque algunos se dan en alto, todos se dan en bajo Algunos solo se dan en cráteres y otros en desiertos Chicos, no hay un lugar céntrico en el que haya un desierto a un lado Una montaña, un cráter y un no sé qué, ¿vale? Oh, madre de amor hermoso, qué daño Con lo cual se hace lo que se puede Bueno, en este lugar en concreto Dejadme de ver porque no sé ni dónde estoy, voy a situarme Ahí está mi nave, aquí está esto Va, perfecto Aquí tengo esto metido Pa, 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 pa ¿Dónde está? Para poder Le damos a la F Le damos a la R Y le damos a la V Para poder alejarnos un poquito Ahí tengo otra vez el símbolo de pensando Eso es un problema que tiene este juego Aléjate un poco porque no veo nada Aquí veis este pedazo de base que me he creado En esta base lo recojo absolutamente todo Si os fijáis tengo aquí varias pistas que recogen diferentes materiales Tengo esto de aquí Tengo esta de aquí también Tengo esta de aquí que tiene su almacenamiento por acá Sí, es un lío tremendo, ¿vale? Pero todo funciona perfectamente bien Como podéis ver tengo 72 de energía cuando gasta 70 Y aquí recibo todo el material de todo el planeta Y luego se manda a otro sitio La cuestión es A ver si encuentro dónde lo estoy mandando Aquí no Un segundito que me voy a fijar, ¿vale? Vale No lo manda a ningún sitio Lo manda este Pero lo manda directamente desde aquí ¿Cómo se hace esto? Ah, está aquí en medio Que no lo veía Está justamente aquí en medio Vale, ok Vamos para allá Ahí está Está buscando el sistema de control Lo que yo utilizo para poder dirigir todo Hacia un único punto Cada uno de estos almacenamientos Almacena una cosa diferente Y cuando intentáis fusionarlo todo Algunos almacenan una cosa Y otros almacenan otra No se fusionan En un mismo almaceno Se guardan dos cosas distintas No sé por qué Antes creo que sí lo hacía La cuestión es que al final puse esto Que lo que hace es que lo coge todo Y lo unifica Y después de unificarlo Lo manda a donde le pidamos En este caso lo mando para allá A donde A la pista que está ahí al fondo Que lo manda a otro sitio ¿Vale? Aquí podéis ver Que ahí tengo cobre Nickel, hierro Si ahora me pongo a recoger Recogeré un montón de material No lo voy a hacer Eso de momento ¿Vale? Porque recordad que aquí está Todo el almacén De todo lo que estamos sacando Del planeta Aquí también hay Uranio, vanadio Y no sé qué No sé cuánto Desde aquí directamente Es para que veáis Un lugar en concreto Este planeta se autoabastece Tiene todo lo necesario Para poder producir Esa lista de materiales Que veis ahí Esa enorme lista que veis ahí La produce entera Y de aquí lo manda A otro sitio Que es donde yo voy a recibirlo Obviamente el problema Es que las naves Que lo reciben todo Y lo llevan Solamente pueden coger 600 Con lo cual Si produzco mucho de algo Pues colapsa el sistema Igualmente Como yo juego De forma consecutiva No es que me ponga A dormir todo el tiempo Durante todo el tiempo Que juego Que voy por un lado Voy para otro Haciendo viajes y tal Los materiales Se van gastando Y cuando se gasta un material Va por otro Y luego por otro Y luego por otro Con lo cual Al cabo de No sé 15 o 20 viajes Ya ha recogido Todo el material Que hay guardado Todo lo que hay guardado Y lo ha mandado A otro planeta Junto también Con lo que hay en Kurt Que no se me olvide Luego Recordad Que tenemos por aquí También otro sitio Aquí Vamos a ir a visitarlo En el que tenemos Dos lugares En uno estamos recogiendo No me acuerdo Ni el que Creo que en este Estamos recogiendo El hierro Y no sé qué más No sé Y en este Estamos recogiendo No están todos los materiales Obviamente Pero también estábamos recogiendo Aquí Es donde tengo mi central Tenía Aquí tenía mi central Aquí recojo hierro Y aluminio Pero desde aquí Se está mandando A otro sitio Con lo cual Desde el planeta Que vimos antes Creo que se llamaba Canva o algo así Se manda un montón De materiales a un sitio Y desde aquí Se mandan Otro montón de materiales No todo Pero otro montón de materiales Ya solucionaremos eso A otro sitio No me quedan materiales Para poder construir Más bases Y para poder recoger El xenón El litio Y todo lo que hay Pero desde aquí Se está mandando Un montón de cosas De hecho Creo recordar Que aquí tenemos El uranio Iridio Aluminio Y hierro Esos cuatro materiales Que son De hecho Esta es mi base Antigua Si Antigua Si os fijáis Vamos a acercarnos Un segundito Sin entrar Eso es Aquí he puesto Uranio E iridio Más Aluminio Y hierro Base A Es la base A Sigo yendo para acá Recoger materiales Más rápido Que esperar Que me los traigan Es más rápido Pero Me he hecho una única base Una base global Una base Digamos que estática Aquí En este sistema He encontrado Cosas muy curiosas Por ejemplo Aquí tenemos Un sistema Que tiene Europio El europio Creo que aún No lo recojo Pero todo lo demás Si el berilio Si es muy importante Me hace mucha falta Porque de hecho Me ha hecho falta Y hasta que encontré Este lugar Para poder sacarlo Así que de aquí Estoy sacando directamente El helio 3 Y el aluminio Y berilio Tal cual De este otro planeta Estoy sacando Nada Aún no lo tengo puesto Este no lo tengo yo Habilitado Es verdad Pero de este otro Si os fijáis Aquí tengo un par De cosillas más Bueno La cuestión es que Si nos vamos aquí Que me gustó este lugar Aquí Ahí pone que tengo Aluminio Y neo Eso que es Ne Sería esto Neodimio He puesto ne Bueno da igual Y además tenemos El helio 3 Vamos a ver Que es lo que ocurre Vamos a ir para allá Tengo la base ahí Verdad Ahora no recuerdo Como estoy dando Un montón de vueltas Un millón de vueltas Chicos Esto es el resultado De al menos 4 o 5 horas Si lo digo tal cual Y no del mismo día Sino de entrar un rato Ponerme En tal otro rato Ponerme Etcétera Etcétera Ahí me están llamando Para hablar Que bien Esta es mi base Vale perfecto Coño What the fuck Dicen que dominas Más de dos docenas De lenguajes ¿Qué haces ahí? Se ha quedado inmedido Asombroso Si He mandado aquí al fan Aquí también está Lil Y está Heller Los necesito por aquí Para que vayan produciendo Antes de nada Voy a mirar Perdón Perdón ¿Tentabas dar a algo Que tengo a mi espalda? Sí Perdón Le he dado a la G Chicos La G le afecta muy cerca Esto es muy peligroso Lil Te he dado a ti Link No Le damos a la R Le damos a la V Perdón Perdón Ahí tenemos mi super nave Retocada Aquí tenemos la base principal Como podéis ver Está absolutamente llena Pero Pero Hasta las trancas Está llenísima Telita Y eso es el almacén De sólidos Para todo lo que yo Transporto en sólidos Este es el almacén De gases Para De líquidos De líquidos Para lo que yo Transporto en líquidos Y este es el almacén De los gaseosos Para lo que yo Transporte en gases Tal cual Y si os fijáis Tengo este Que es el que lo recibe Todo y tal Y lo manda para Diferentes lugares De hecho Recibe tres materiales Para recibirlos En diferentes Almacenamientos Los tres almacenamientos Y de este recibo También otro montón De materiales Que van a los otros Tres ¿Vale? Este es mi receptor Desde aquí estoy recibiendo Todo lo que me mandaba Del planeta que os comenté Antes De Canva Creo que se llama Y del planeta En el que tengo yo El uranio El iridio Y el aluminio Y el hierro Tengo hierro y aluminio De varios lugares Y intentaré E intentaré Sacar materiales Aunque estén repetidos De diferentes lugares Para tenerlo todo 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 En esta base Tal cual Esta base No es gran cosa Veis que no tengo casi nada Pero me guardo Todo este espacio Que hay aquí Todo este espacio Que hay por aquí Que no es mucho Porque por aquí Como veis Me han cortado Un trozo Y por aquí También como veis Me han cortado Otro trozo Tal cual Son zonas Que no se deben de tocar No sé La cuestión La cuestión es que Todo lo demás Lo guardo Para meterle Más sistemas De llegada De forma que Voy a intentar Hacerme un pedazo De entramado Porque tengo poca energía Energía total No funciona Esto es que me lo han atacado Dice que no tengo energía Aquí What the fuck ¿Por qué no tengo energía? Dejadme ver un segundito Quita eso Si esto me lo han atacado De vez en cuando pasa Vale Me lo atacan Me atacan las cosas Voy a repararlo Le damos a C Hay que estar muy atento Porque cuando nos atacan Nos destrozan A C A C Van a por la energía Y luego siguen su camino No te roban Pero te destrozan Y A C Pues esto lo han atacado Eso a pesar de que tengo por ahí Sistema de defensa Que está por aquí Lynn y Heller Y demás Suele ocurrir Suele ocurrir Igualmente Lo suyo sería dar una vuelta Por si las moscas Si hay aquí alguien escondido Destruyéndome Mira Mira lo que hay allí Que hijos de su madre Se ven todo bien planeado Va Pues chicos Tenemos una primera incursión A ver si lo conseguimos No sé si poder robar la nave No lo sé Pero desde luego Estos los mato A ver Que ocurre Vale Vamos a ver Ahí tenemos a uno ¿No puedes alejarte un poquito más? Vaya hombre Yo por mi robaría la nave Y luego me cargo A toda esta gente Y tal Pero en fin Esta nave mola Ahí veo otro Y aquí veo A dos o tres más No he podido robarla No creo que pueda robarla ¿Estás conmigo? Sí Está conmigo Ya he robado una de estas Aquí mismo Tal cual Es una más Que me voy a encontrar Por este lugar Y lo robé de esta forma Simple y llanamente Me acerco por aquí Intentando que no me vean demasiado Y cuando estoy cerca de la puerta Me cuelo Ni disparo Me cuelo Tal cual Una vez que te cuelas Y abres la puerta Ya estás dentro de la nave Ya no pueden robarte No pueden secuestrarte Un poquito que estamos muy cerca De que nos vean Vale Cuidado 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 ¿No me ven? Sí, sí, no he visto Ok Todo adentro Tal cual Bien Dame el dos Aquí viene nada Esto es simplemente Una armación de carga Para arriba Pues empezamos con algo divertido Espero que no despegue Porque estoy escuchando Que despega Pues que ha llegado otra nave Están muy cerca de mi casa Y no quiero yo que me roben Tienen que me maten todo el tiempo Cuidado What the fuck What the fuck ¿En serio? Lo era Ahí tenemos a alguien Vale, perfecto ¿En serio? Ha hecho un quiebro guapo ahí Dame Vale, buena, buena, buena Dame el Dame el cuatro Venga What? ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Eh Toma Se acabó Vale No sé No sé qué ha pasado Le estaba metiendo aquí el dedo Madre mía Cómo estamos Vamos a coger todo lo que han dejado Por aquí Eso es mío Eso también es mío Veamos lo que tienen por aquí Escondido Guardado Aluminio Ok Chicos Hay que buscar De casualidad Si hay algún tipo de contrabando Porque no me fío esta gente ¿Vale? Esto no Esto tampoco Vale Ahí estás, eh No veo ningún contrabando Por el momento Voy a bajar Aquí No Nada De momento Esa es la entrada No voy a salir Porque obviamente Tenemos un problema ¿Veis? Ya me he quedado con la nave Tal cual Tengo dos de estas Sí, sí No es la primera vez Que intenta hacerme esto Jodío Sube, sube Quiero ver qué más hay por aquí ¿Ya? ¿Esto es toda la nave? Bueno Pues me voy con ella Quita escalera Quita Sí, sí Una nave más que tengo Ya veis ¿Veis? Estaba justo al lado de mi base Los jodíos Me han reventado la base Igualmente ahora si aterizo Me los voy a encontrar por aquí Creo, eh Están ahí abajo Pues Vamos al espacio Ahora Ahí os quedáis Y ahora vuelvo Son estos Seguro que son estos Los que me han estado haciendo ahí La chapucilla Tiene un motor B por lo menos Esos reactores Ah, no Esos Esos dos motores Son del tipo A Está pincelita Sara Lleva tiempo Lleva horas Dándome toques Vale, un segundito El problema es salir Cuando sales Te puedes encontrar con que Tienes un ataque Y si esta nave no está preparada Pues Problemón Volvemos Pero esta vez con la nave De mi propiedad Tengo dos No son de mi propiedad De mi propiedad Tendría que ponerlas De mi propiedad Pero me cuesta dinerillo Con lo que se van a quedar ahí De momento Ya les daré uso Cuando tenga Pastuki Vale Primero y fundamental Ya hemos visto Cómo está esto Quiero subir Eso es Esta gente puede que estén por ahí Los estoy viendo desde aquí Vaya, están allí ¿Los veis? Dame el 8 Mira Uno menos Otro menos Una vez Otro menos No, ese no le he dado Así lo doy Ahora Carga, carga Si, si Nos lo cargamos a todos Y ya no nos atacan más Otro menos Otro menos Ese viene Ya no viene Nos quedan tres Uno menos Si encuentro estos dos Aquí Uno menos Siguen quedándome dos Ahí lo veo No Ahora sí Vale Allí creo que tengo otra nave Me siguen quedando dos Y no los veo Están escondidos Desde hace una roca Hijo de Dios Bueno, pues esto Se queda aquí Este es mi almacén Yo vengo para acá Recojo todo el material Y lo vendo Pero claro No es solamente un material O dos Recojo todo lo que hay aquí Y me sigue llegando Más y más y más Igualmente si quiero reducir Podríamos tranquilamente Recoger el material Ah, esta es la nave La otra Podemos recoger el material De las otras bases Recordad que no solamente Ahí ha salido No es solamente una base Sino tengo un par de ellas Toma Y Sí, hombre, claro Me cago en tu padre Pues yo, tengo que esperar Que salga Pues creo que hay dos allí Bah, a por ellos Mira Toma Carga, carga Ahí estamos Eh, que no nos ha muerto Como lo que le voy a dar yo así Uh, que le he dado Vale, pues me queda ese Toma No le he dado Un segundito Además nos viene bien Para el tema de la mochila Toma Maravilloso Bueno, pues ya hemos acabado Con el What the fuck Eh Se ha cogido órbita Chicos Voy a acercarme un segundito Para coger las armas Munición Trajes Todo lo que Lo que tengan Y listo A ver si aprenden De una puñetera vez Y dejan de atacarme Porque me tienen ya Espaitos, eh Me han atacado En varios sitios A distintos De forma independiente Eh, y esta línea Aquí en medio Esto sí que es una Diferencia de bioma, eh Esto es un bioma Y este es otro Ya veis Ya veis Y es que estoy rodeado De estructuras Pero bueno Esto es una zona de aterrizaje Y es el problema Que tenemos muy, muy cerca No puedo hacer gran cosa Solo estar pendiente Y bueno Rezar porque no vuelvan A robarme Eh, viene una nave Coño Cuenta, cuenta, cuenta Que no es justo aquí Ah, no Esa es de las mías Es que está muy cerca Por favor What the fuck Este Me largo Me voy Me las piro Adiós No sé si me queda Alguno por ahí Me da igual Me da igual Sigo mirando Ahí acabo Bueno pues ya veis Me he hecho esta pedaza de base Eso seguirá trayendo materiales No los va a guardar No puedo hacer nada Pero yo de vez en cuando Vengo y vacío No me hace falta hacerlo Todo el tiempo Con hacerlo de vez en cuando Tengo lo justo Y necesario Como para poder recargar Las pilas De todos los materiales Que me hace falta ver Y lío Vengo aquí Pum, pum, pum Lo saco todo Y me quedo con verilio Que me hace falta aluminio Vengo para acá Pum, pum, pum No es a la carta No es que yo venga aquí Buscando concretamente A ver que puedo descargar Ahí absolutamente hay de todo Con lo cual podemos venir aquí No hay nada Podemos venir por aquí Buscando el verilio Podemos venir aquí Buscando el aluminio Pero esto sería muy engorroso Lo suyo sería Directamente venir para acá Como hacemos siempre Tú, ¿qué haces ahí? Y recoger el material Ya sabéis que conforme Vamos cogiendo Van saliendo más, más y más Esto tiene un almacén máximo De Yo diría que 400 Y lo que se guarda En la nave La que va a salir de más Solo que aquí No sale ninguna nave Son 600 Esto es para que lo tengáis en cuenta No voy a coger nada Porque me recargaría para nada Lo que voy a hacer Es cargar mi nave antigua Mi primera nave no La que es la mía propia La que yo me hice Vamos aquí Esta es la nueva nave Que me ha agenciado por la cara Es más pequeña que la otra No es exactamente igual Le han puesto mucho cuerpo Para que sea largo Tipo puro Pero no es lo mismo ¿Veis que tengo 5? Si damos aquí Veréis que tengo esta otra También Son ecliptic Las dos naves Increíble Esta está bastante curiosa Pero me gusta la del tipo puro Y luego tengo esta Que es la mía La que yo me fabriqué Tengo esta que es La que yo me hice La primera del todo Ya la tocaremos Ya veremos que hago con ella Quiero hacerle cambios Y obviamente la frontier Voy a ponerme mi pedazo De super hipermigan A ver si con suerte Hoy la utilizamos Esta Hacer la principal Y vámonos Ahí está Nos la aspiramos ¿Qué va llegando? No sé No me quedo aquí Solo quería mostraros Y llevamos un buen rato Solo quería mostraros Como He dejado esto Para poder seguir Cogiendo materiales Ya que es la base De todo lo que hacemos Sí Podemos hablar un momento ¿Quién quiere hablar conmigo? Si es que te encuentro Porque no te encuentro A ver, a ver, a ver Un segundo Porque me está dando Mucha, muchísima caña Y quiero hablar con ella Ya sí La dejamos en paz Es Sara ¿Dónde está? Sara, ¿dónde estás? Sara no está Sara se fue Para arriba Puede que esté en la armería O aquí A ver, a ver, a ver Aquí está Vasco Voy buscando a Sara Buscando a Eva Y yo creo en ti ¿Qué música más antigua? Y en el amor No está aquí Armería A ver Eh, arriba Que me he caído Me he hecho para atrás En plan de Que me he caído A ver si está por aquí arriba Tiene que estar por aquí Un, dos Un, dos Un, dos Vale, aquí tenemos a Barret Que si puedes ayudarme No sé, querías hablar conmigo ¿Qué querías? Ven Habla conmigo No, no Hola Todo esto para volver a salir No ¿Tú no querías hablar conmigo? ¿Quién querías hablar conmigo entonces? ¿Andreja? Pues vamos a por Andreja Ay, que me parto las piernas Andreja Eres tú Un momentito A ver si quiere hablar conmigo He pensado en eso de lo que hablamos De la idea del propósito En la vida Como yo Pensabas que un verdadero propósito Podía ser una motivación en la vida Eso me resultó reconfortante Vale Pero he estado dándole vueltas a algo Desde entonces En cuanto a mis actividades He sido muy firme Siempre he creído que mis decisiones eran necesarias Que no había alternativa He sacrificado muchas cosas para llegar hasta aquí Y... Empiezo a preguntarme si ha merecido la pena Hombre A ver, has llegado hasta aquí ¿Merece la pena estar aquí o no? Eso lo puedes saber tú No importa No hay forma de cambiar el pasado Tienes razón Esto es lo que yo pensaba, ¿veis? Si todo se vio para llegar aquí Fue lo correcto Gracias Siempre he pensado que... No He esperado que fuese verdad Te he dicho que no me gusta hablar de mi pasado Pero... Lo has sacado tú, ¿eh? Pero... Y se ha quedado ahí No te eches de encarar lo que has hecho Obviamente no ¿Qué pasa si no quieres? Todos nos arrepentimos de cosas que hemos hecho Nuestro pasado no nos define No te echaré en cara lo que has hecho No No es eso a lo que me refiero Yo... Prometí mantener a mi familia Para ello tuve que trabajar con contrabandistas Adquiriendo suministros que no podríamos conseguir de otra forma Llevo toda la vida adulta fuera de casa Saltando de un planeta a otro Viviendo en condiciones peligrosas Rodeada de violencia Como conmigo Todo el mundo tiene sus dificultades Claro que te ha pasado factura Hmm... Esta me parece un poco ofensiva En plan de... ¡Dios, sí! ¡Sí! ¡Se te ve en la cara! ¡Mira qué arrugas! ¡Sí! Se te ve que te ha pasado factura ¿Vale? Me parece un pelín ofensiva Todo el mundo tiene sus dificultades Es verdad Pero yo solo conozco las mías Siempre he pensado Que no era prudente dejar que alguien se acercase demasiado ¿Cómo? He tenido... Bueno, no eran amigos Pero sí gente que me importaba Pero siempre había una línea que no podía cruzar La gente siempre me ha parecido complicada Y confusa Me parecía más fácil No encariñarme Sobre todo cuando Existía la posibilidad De dejar de verles Sin previo aviso Vale Nunca me ha importado ir por mi cuenta Somos criaturas sociales La vida es mejor en compañía Sí Recordad que soy social ¿Vale? No soy antisocial En este juego no he elegido esa opción Hasta ahora había expresado mi profundo desacuerdo con esa idea Vaya Pero ahí está mi problema Lo que intento decirte Es que ahora me pregunto Si distanciarme de los demás Fue la decisión correcta Bueno Cuenta conmigo siempre que lo necesites Me gusta esa respuesta Y además creo que se la di también Si mal no recuerdo A Sara No permite que esto se afecte a la misión Todo el mundo tiene sus cosas Lo importante Esto no me interesa Creo que es la primera Nunca me gustaría guardarse las cosas Hmm Voy a decirle que cuente conmigo No sabes cuantísimo Te lo agradezco Hola Ok Bueno pues Ya está ¿No? Ya no quieres hablar nada más Es que se está hablando pesadita Yo pensaba que era Sara Chicos Uy Esta es una ventana Es verdad Le puse aquí una ventanita Sí A mi diseño le he puesto una ventana Solo por el simple hecho de decir Le he puesto algo Yo siempre os digo que no le pongáis embellecedores Yo no se lo voy a poner Porque los embellecedores Todo aquello que se iba para poner bonita la nave Lo que hace es engordar el peso O sea meterle más peso Y al fin y al cabo Si lo tenéis muy muy justito Para que funcione todo perfectamente bien Al engordar la nave Bajáis otra cosa ¿Vale? En este caso por ejemplo Este Esta cabeza que le he puesto a nave Este pedazo de sala de control principal Es muy guapo Y tiene también directamente esto Que me hace mucha falta Y puede que esto sea el detonante De que yo cambie un poquillo Porque este Esta zona de aquí nueva A ver si lo digo Esta zona de aquí Esta zona de aquí Que tiene escaleras Yo creía que esto es lo que tendría Este ordenador Pero ya lo tenemos aquí incorporado Con lo que eso Aquí no hace nada Solo tiene una escalera Comunica un par de sitios Tiene un par de camas Me da igual Ya tengo lo que necesito Este habitáculo es inútil Con lo que puede ¿En serio? Puede que con el tiempo Acabe quitándomelo de en medio Y como ya lo tengo todo Con el cabezal este Y con todo lo que yo le he puesto A esta nave Con lo que es la cabina y demás Pues ya está Ya estaríamos Chicos nos vamos Nos la aspiramos ¿A dónde? No es ahí Veamos No voy a recoger los materiales Ya lo hice en su momento Tengo como podéis ver aquí Tengo 173.000 Otra vez Estamos por debajo de los 100 ¿Vale? Ya me he recuperado Con unas cuantas vueltas Además recordad que si cojo Iridio Si recojo uranio y tal Lo que estoy haciendo es Conseguir un montón de materiales Que valen por dos O incluso por tres Si consigo el europio También Lo tengo en otro planeta A ver si consigo bastante material Para hacerme la base Para el titanio Y para Perdón Para el europio Europio Y además el del titanio Por cierto ya me lo hice ¿Por qué he cambiado la música? No me están atacando otra vez ¿Verdad? Es que me voy a cagar En tu padre Mira por si acaso Que no me fío De momento no veo ataques Me voy Luego ya repararé los daños No me cuesta nada reparar daños Así que Reparamos y punto Vámonos Tal cual Al igual Que he hecho ahora Asombrándome la ventana Si ahora nos montamos Podemos ver la parte exterior ¿Vale? Eso es Y aprovecho para ver Si han tocado algo Si han hecho explotar algo Si hay gente alrededor He puesto un par de toretas Pero vamos Como si no estuviesen ¿Qué es eso? Es otra nave de estos De los ¿Cómo se llamaban esta gente? Es otra nave Sí Ahí al fondo ¿La veis? Justo ahí En todo el centro Donde pone En tierra Pues en frente Es otra de esas naves Chicos No, no voy a salir No puedo cogerlas Ya hemos comprobado Que no me dejan cogerlas Si no Bueno Las cojo y las vendo por piezas ¿Se puede? ¿Se podrán? Algún día Digo yo Tengo dos pistas Las dos pistas corresponden A Kurt Y al otro planeta Perdón A Canva Creo que se llama Y al otro planeta Que me dan todos los materiales Está todo aquí Listo Yo no quiero dar más vueltas Vámonos a la misión Siguiente misión La misión sería Vamos a la espacial La siguiente misión Que tenía puesta Desde el último día Que os dije Que teníamos que irnos algún día Hacerlo Y de hecho Ya estaba allí preparado La logia para hacerlo Es la de visitar A los padres Sé que es una misión secundaria Sé que no es del todo importante Pero Ahora mismo nos queda Luchar mucho Abrir mapa Y conseguir más piezas Y más templos Con lo que Vamos a hacer algunas misiones Que haya por ahí ¿Vale? Eso es Mientras se establece esto Vamos a ver Qué misiones hay Yo ya tenía puesta La misión de los padres Si más no recuerdo Porque de hecho El último día la miramos Aquí Actividades Ver a papá y mamá Pues ahora tenemos que irnos ¿Dónde tenemos que irnos? Supongo que a la logia ¿No? Aquí Alfa Centauri Sí Allí Ok Vamos para allá Tal cual A Jemison Y dentro de Jemison Tenemos que irnos A la parte de la logia Pero vamos aquí A ver A papá y mamá Luego tenemos por aquí También hablar con El científico que hay Junto al árbol Cierto Esa la hice Vamos a ir para allá Hablamos con papá y mamá Sí Esa la hice En los vídeos Que se me dañaron Con lo cual También tendremos que hacerla No es importante Es en llegar Hasta donde está él Hablar con él Nos da una misión De dar un par de vueltas Para buscar y tal Y punto ¿Vale? No quiero desvelarlo Porque si la vamos a hacer Obviamente Veréis de qué va la cosa La ciudad proyecta Una imagen impactante De las colonias unidas ¿No me han dejado Donde tienen que dejarme? Sí, sí Qué bonito lo que nos proyecta Bonos A mí lo que me sorprende En el juego Es que hay tantísimos NPCs por aquí andando Está muy bien todo ¿Cómo no? Las colonias unidas Siempre alerta No vaya a ser Que se desescafe En cualquier Ya un día por cierto Me tiré desde allá arriba Porque la logia Está para allá arriba Se puede ir Coño Se puede ir en ascensor Si cogemos este vehículo Nos sube ¿Vale? No sé Bla, bla, bla Sigue hablando Vamos a la zona residencial Ahora voy a enseñar Lo que os decía De la parte alta No sé si lo mostré En el vídeo Que se me jodió O en algún vídeo Ya previo Pero Desde aquí Se puede bajar Hasta esa zona Del avión De nuestro vehículo Un momentito Que voy a mirar Un segundo Bueno, aquí tenemos El caminito Este caminito Nos lleva directamente A la logia Y si os fijáis Vamos a ir para acá Sí, se puede Se puede Podemos subirnos Allá arriba Ya yo he hecho De todo Vamos a subirnos A una zona alta Para que veáis Un poco mejor Buah Es un pedazo De planeta Ya os he dicho yo Que este planeta Se puede visitar Completamente Podemos dar vueltas Por ahí Y buscar zonas Donde bajar Por si queremos Más minerales Ahí están Las pistas De aterrizar Y si os fijáis A ver si me echo Un pelín más Para acá Si os fijáis Ahí está El SSNN Que es la parte Esta de Creo que es la prensa Y por aquí tenemos Nuestra nave Tiene que estar ahí detrás Justamente Pero justo aquí abajo Está la plaza Ahí Ahí podéis ver No quiero disparar Obviamente Aquí podéis ver La plaza Donde acabamos De coger El transporte Sí Se realitiza un poco El juego No estoy grabando Ni nada Simplemente que hay Mucho Mucho gráfico Estamos viendo Al menos Cuatro capas Distintas de gráficos Porque yo estoy en una zona En la que se ve Todo lo que hay por aquí Todo lo que hay por acá Todo lo que hay aquí abajo Todo eso es muy 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 profundo Muy detallado Y la parte esta De residencial Con un bar Con gente El lujo de detalles De este juego No tiene parangón Chicos Mirad que estoy viendo Gente allí A tomar viento En un bar Tomándose un café Es una barbaridad Bueno Vamos a guardar Por favor Guarda el arma Y espero no confundirme Y lanzar bombas Por si acaso De vez en cuando Guardaremos Que no se me olvide Porque vamos a armar Pero bien Si no lo hacemos De vez en cuando Eso es Vamos a saltar Por aquí mismo Listo Un poquito más Y aquí Ay Vale Estamos en la zona Residencial En la parada Justo frente a la parada En la que nos hemos bajado Me he dejado mi compañero Por ahí arriba Seguro Vamos a buscar Aquí A nuestros padres Están En este edificio Chicos Yo ya los he visto Porque ya os digo Que yo ya hice esta parte Cuando se me jodieron los archivos La cuestión es Serán iguales Que cuando los vi La primera vez Porque He vuelto a empezar Bastante atrás ¿Vale? A ver que ocurre No hay más plantas Solamente la de mi padre Es muy divertido Ya veis Coño Andreja ¿Dónde vas? Y se supone Que tienen que estar Aquí Un momento que voy a mirar Hola Andreja Andreja Ah sí Ya lo veo Vale ¿Es este? No Supongo que tiene que estar Entonces aquí Aquí Hola Hostias ¡Ay papá! Míralo Sí Son iguales Vaya Vaya Cariño Tenemos visita Voy a hacer café ¡Ay Dios mío! Que me da un ataque No es que no nos emocione verte Hijo Pero pensaba que tenías Un contrato con Argos Extractors ¿Va todo bien? Sí, genial Solo que ya no estoy con ellos Mejor que bien Ahora trabajo para Constelación Oh Vaya Vaya Constelación Sí ¿Es una de esas cosas Con cámara oculta ¿Qué? Mi tesoro es miembro De Constelación Sabía que eras especial Siempre dije que te esperaban Grandes cosas Enormes Tengo los ojos de mi madre Y la corpulencia de ella también Porque el resto es del padre Se parece bastante A ver Los hijos No tenía razón Que me da vergüenza Si no puedo echarte flores Todo lo que me apetezca Apaga y vámonos Pero no me has avisado Ni nada Si lo hubiera sabido Te habría preparado Tu comida favorita Y tu cuarto Está hecho un desastre ¿Cómo lo dejaste? Vaya Tranquila cariño Deja que coja aire al chico Esta es tu casa Ya sabes que tienes Las puertas abiertas Gracias Muy bien Poder del más allá Bueno pues esta es La casa de mis padres Aquí Son alquilados Esto me gusta Esto de una lavadora Y una secadora Me mola Me mola bastante Está muy bien ¿No tienen ventanas? Bueno tienen esto aquí Para suplir el tema De la ventana Y supongo que esto lo comparten Con otras casas Para que puedan mirar Algo de naturaleza Se puede coger lo que queramos Podemos robarle a nuestros padres Tal cual Pero no voy a hacerlo Obviamente El dinero que nos enviaste Significa mucho Para los dos Si es cierto Reciben constantemente Dinero de mi Y eso lo se Cada X tiempo Me aparece un cobro De 500 Para mis padres Esta es mi habitación Se supone que es mi habitación Por aquí tengo Nota de mamá Mira pues mira Esto me lo lleva a llevar Tal cual Te quiere mamá Ok Tenemos aquí una mochila Un peluchito Eso no me importa Cosas sutiles Si El resto no Vale Ahí tengo un juego No se que Esto lo hice yo Dios que mal dibujo Nada por aquí Tenemos aquí un baño Y poco más Aparte puede que haya algo de comida De hecho si Ahí veis que hay bastante comida Y un montón de condones Papás Que estáis haciendo La cuestión es que No voy a coger nada de esto No me interesa Vale No Bueno vamos a intentar Ver si podemos hablar Con nuestros padres Antes de irnos Un poquito más Vaya Este es mi favorito Todavía no Todavía no asimilo que estés aquí Y no es ni el día De la madre Ya ves Bueno tengo que preguntarte ¿Hay alguien especial? No Con eso de que estás En constelación Serás todo un partidazo Le digo algo Sin novedades en el frente No quiero hablar contigo Estas cosas Sin novedades en el frente Pues que sepas Que tu padre Está deseando ser abuelo Así que no le hagas esperar mucho Ni a mí tampoco Ya Ya No me meto más Tengo que reconocer Que todo esto Me divierte mucho Que hija de su madre Sé que no viste mucho En este apartamento Pero quiero que lo consideres Tu segunda casa Tu cama siempre será tuya No hay más que hablar Bueno Yo sí que hablaré más Pero puedes quedarte Pase lo que pase Vale Os lo agradezco Me gustan No me gustan los interrogatorios ¿Por qué no echáis raíces En un sitio? A ver Es complicado Quizás algún día Pero no nos importa movernos Creo que ambos tenemos Algo de nómadas Pero creo que Nueva Atlántida Es nuestro hogar definitivo Bueno Eso está bien Os lo agradezco No hay de qué Quédate el tiempo que quieras ¿Quieres que hablemos de algo, cariño? A ver, a ver Algún cotilleo ¿Habéis pensado en mudaros A algún lugar más barato? Esto Puede sentir muy mal En plan Es que quiero reducir Mis gastos ¿A qué os dedicáis ahora? ¿Te refieres a ahora Que estamos jubilados? Ahora Ahora ¿Ahora? Intentando que tu padre Haga cosas Clases de baile Vacaciones Cursos A mí me interesa mucho El arte colonial temprano Pero él se lo pasa bomba Leyendo en su sillón Durante horas Quiere saber la historia De las cosas más pequeñas Pero vaya Está bien tener tiempo Para todo Vale ¿Algún cotilleo? Uno de nuestros Antiguos compañeros De clase Es vicepresidente Junior En Galvan Su padre Estuvo presumiendo Durante horas Que estoy deseando Contarle Lo de constelación Voy a preguntarle esto Si no tenemos otra Joder Vale No hay nada más Así que Tap 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 Vamos a por papá Papi Papá Papá Cuando duermo Tengo la conciencia tranquila A por él Tengo cantidad de libros Y vídeos Con los que entretenerme Así que No te preocupes por mí Adiós Uy What the fuck Estelación Las historias Parece tan exótico Tan Bueno Casi hasta romántico Papá Sal de ahí Te está gustando A ver Eh What Mirad el rasgo Apego familiar O filial Perdón No 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 Ni de coña Que tal os va todo Ni de coña Vale Eh Planear unas señoras vacaciones Pero nada demasiado ostentoso Llevo años prometiéndole a tu madre un viaje Y ahora ya no tengo excusa Tu madre lleva todo el día mandándome enlaces con ofertas y excursiones Pero Estará bien salir Vale ¿Necesitáis algo? Se supone que somos nosotros los que deberíamos cuidar de ti ¿No? Sí Bueno Da igual Ya soy adulto Me gustaría decir que te devolveremos el dinero que nos enviaste Bueno Te lo agradezco Te lo agradecemos Más de lo que te imaginas ¿Qué tal os va? Me sienta bien la jubilación Ya he visto los condones En los que casi echo de menos las clases No le cuentes nada de esto a tu madre Pero Se ha hecho algunos retoques en Enhance Cada día parece más joven Las tienes de frente colega Vale No voy a darle a eliminar el apego filial ¿Vale? No voy a hacer eso Chaito Creo que ya está Hemos hablado con los dos No tenemos hermanos Cuidado que se pone la cosa chunga Vámonos de aquí Uy Dios No Vámonos No quiero ver eso Andreja ¿Qué estás haciendo? Vámonos Me voy Me voy Tal cual No quiero ver eso Por favor Se van a la cama conmigo delante y todo Ahí, ahí, ahí Bueno pues hemos terminado la misión Con papá y mamá Ahora tenemos que irnos a Déjame ver qué misión me han puesto Porque claro Si no es una que quiera hacer yo Le damos a la Nos han puesto directamente esta A la con Vladimir para localizar templos Ya Ya hablamos ¿no? Que hablamos más No Tenemos aquí la del poder de Altair 1 Y tenemos aquí el poder de Proción VI C Bueno VI Ya sabéis 6 6C Proción 6C Tenemos dos poderes Aparte de eso Tenemos también El tema de B a Sirio 1 Y B a Oborun 3B Ok Pero antes de hacer eso Recordad Hay un montón de misiones Que tenemos que hacer Lo siento mucho Además necesito hacerme de la UC Necesitaría también Hacer lo de la misión de Oh tenemos aquí la de Mantis Hace mucho que tenemos que hacerlas Tal cual Soldado de Infantería Es que hay muchas cosas que hacer Dejadme ver que por aquí El Apolo de la Luna Habla con la camarada de Viewport Ok Unirme a la vanguardia Vale No soy de la vanguardia Calle de atención en el pozo Esto es aquello que vimos debajo de la ciudad de Jemison Si mal no recuerdo Londres en la Tierra Tenemos dos puntos de referencia En la Tierra y en la Luna Ojo al dato Habla con Trevor ¿Con Trevor? ¿Quién es Trevor? Os voy a ayudar a Mitch Benjamín Habla con el sargento Yumi Vale Había una misión por aquí Que os acabo de decir que estaba Exacto ¿Qué es esta? Consulta el panel de misiones De la constelación Lo haremos Aquí Investiga caídas de tensión en el pozo Habla con el científico Esta Tal cual Vamos por allá Me deje donde me deje Puede que esté más cerca Bueno pues Hasta aquí de momento Chicas, chicos Queridos estudianos Espero que os guste como me gusta A mí ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros en el próximo capítulo Ah por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos en Twitch Y Youtube todos los días Además si os gusta lo que veis Pues ya sabéis Suscribíos Dadle al like Compartid Y todas las cosillas para que el canal funcione Chao Subtitulado por Jnkoil